Muy buenas a todos desde iSoft Reven Español, hoy os traigo este pedazo de visor de la marca Discovery Optics, el modelo HD Gen2 530x56. Bueno, es un visor muy, muy tocho, lo he podido ya probar en dos o tres partidas y la verdad es que, bueno, no sé hasta qué punto yo que en SSG 10A3 de Novich buscaba ligereza, es muy buena opción, ¿vale? Pero bueno, como es el rifle frencoteador que tengo, lo he probado aquí y, bueno, la verdad es que es un visor muy, muy bestia. Ya estáis viendo las dimensiones, quería haberlo enseñado no directamente montado, pero digo, bueno, mejor montado porque así os podéis hacer una idea de las dimensiones, es muy bestia. También es verdad que la campana hace que todavía sea más grande, ahora luego se la quitaremos, pero es un visor que posiblemente, más que para el ámbito del iSoft, pueda servir, bueno, pueda servir, no, sirve para todo lo que es más bien arma real, ¿vale? Para rifles de, sea de caza, sea de tiro o lo que sea, pero de arma real. Pero bueno, ya sabemos que en este hobby no hay límites, el límite lo pone tu bolsillo. ¿Por qué? Por ahí hay gente que va a partidas nocturnas, tienen visores que cuestan 3.000, 4.000 euros, he visto incluso de más precio. Así que, bueno, como os digo, ¿hace falta un visor nocturno de 4.000 euros para la partida nocturna? Bueno, pues hay gente que los usa y están encantados con ellos. Hay gente que dirá, guau, yo no me gasto eso ni loco, ¿no? Pero, es que esto, es como os digo, hay gente que va con chalecos Cry original que valen X, no sé ahora mismo que pueden valer, vamos a decir, por decir un número, 600 euros. Y luego, pues hay gente que va con chalecos de 30 euros. Como os digo, el límite lo pone el bolsillo, pero es innegable que el visor me ha encantado. O sea, es muy, muy bestia, muy bestia y se ve increíble, ¿vale? ¿Qué menos? Estamos hablando de un cacharrín que vale 350 euros. No es súper bestia en cuanto a precio, pero sí que si lo comparas con un visor ya medio apañado, que un visor de la marca, por ejemplo, Vector Octis, que recomiendo muchísimo, que va muy bien, oscilan los 150, 160, 130, hay diferentes modelos, pero uno ya que se puede haber bastante apañado, ya nos vamos prácticamente a esos precios, ¿no? Es el doble, pero bueno, como os digo, hay gente que le puede encantar y que incluso, si por un lado tiene armas reales y luego armas de eso, lo puede ir combinando, eso ya cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, lo primero que vamos a anotar es un incremento de peso importante en nuestro rifle, ya que pesa un kilo 80 gramos. Así que ya ahí vamos a tener un pesito que vamos a añadir al rifle, bueno, no súper exagerado, pero normalmente el que yo llevaba antes era medio kilo, o sea que estamos hablando de que este pesa el doble. En cuanto a medidas, pues tenemos 38 centímetros, o sea que también es bastante largo, pero sobre todo lo que llama más la atención es el tamaño de todas sus partes. Ya empezando por lo que son las alzas, las alzas son súper tochas, son grandiosas, son anchas y además son espectaculares. O sea, estéticamente son brutales. Eso sí, no son para ponerlas de forma rápida, ya que llevan cuatro tornillos tipo torque, al igual que los cuatro que llevan en la parte superior. Así que, lo bueno, es que ya nos va a venir directamente la llave para poderlo poner. Pero, bueno, siempre los tornillos de arriba, sea con llave Allen o con llave torque, hay que ponerlos, pero muchas veces los laterales se pueden poner con la mano o con algún tipo de extracción QD más rápida, pero en este caso, pues hay que ponerlos con la llave. Ya tenemos ahí, habéis visto el loguito de la marca Discovery Up, que también es muy llamativo. Entonces, tenemos por un lado las torretas. Las torretas, mira, fijaos el tamaño de estas torretas, es que son bestiales, ¿vale? De forma externa, mediante clics, ahí, pum pum, poquito a poco, vamos a poder perfectamente lo que viene siendo regular el visor. Algo que está muy bien es que tiene lo que es el stop cero, que es cuando el visor se queda en una posición, que además está luego aquí marcado, se queda en el punto cero, se queda parado para que nosotros sepamos que ahí está sin regular. Y a partir de ahí, vamos a regularlo en función de donde vaya la bola, ¿vale? Entonces, la regulación es increíble. Un gacho de torretas espectaculares y mediante clics. Entonces, luego, tenemos también por este lado la posibilidad de poner una pila, justo aquí, ¿vale? Una pila 20-32. Lo vamos a desenroscar para que lo veáis. Bueno, si le he puesto pila, sí. Ahí la yema, una pila 20-32, ya que la cruceta no completa, sino que una pequeña crucecita en medio se enciende de color rojo. Tengo que decir que tampoco se enciende de forma exagerada en su versión más extendida, que sería la 5. O sea, la menos es la 5. Básicamente porque es una lente, que es un puntazo, porque tiene primer plano focal. ¿Qué significa esto? Que a medida que vamos haciendo zoom, la cruceta se va agrandando. Luego, por un lado, tenemos una tapa de protección que está muy bien engomada para poderla guardar y que no se nos fastidie, ¿vale? Y luego, en la parte delantera, también tenemos esa otra tapita para protegerla a la hora de llevarla guardada. Y luego, pues ya la abrimos. Como os decía, tiene la campana, que es bastante bestia. Y esta campana se puede sacar de aquí, vamos a sacarle la tapa, ¿vale? A mí, estéticamente, me gusta más si la tapa. Yo la tapa prácticamente es que la pondría solo para llevarla guardada, ¿vale? Muy bien encajada. Ahora se la puedo sacar de aquí, ¿vale? Perfecto. Vale, vamos a ponerla por aquí, ¿vale? Y así, bueno, me parece que queda muchísimo mejor. Y luego, ya nos va a venir incluida, ¿vale? La campana. Subí un short del unboxing para que miráis cómo venía. O sea, que como lo he montado todo, pero viene muy bien presentado, luego lo veréis. La voy a ubicar por aquí, ¿vale? La campana para sol. Entonces, ahora sigue siendo bastante bestia, pero al menos ya no se ve tan, tan exagerado. Aunque sigue siendo una locura. Claro, tiene lo que es la óptica de 56. Entonces, tiene una visibilidad, una nitidez. Fijaros que este tipo de visores llevan nitrógeno en su interior y esto hace que tenga una nitidez espectacular. Entonces, a diferencia de otros visores más baratitos, sí que al final puedes acabar utilizando cualquier visor. Pero lo que marca la diferencia, primero es muchas veces la regulación externa. Luego, otra cosa que marca mucho la diferencia y que es una maravilla, es el no tener que estar amorrado. Simplemente, desde esta altura, mira, fijaros, desde esta altura, yo ya veo perfectamente. No tengo que amorrarme así, que es incomodísimo. Sino que ya, desde esta altura, yo ya, por ejemplo, ya estoy viendo perfectamente lo que es toda la retícula completa. Que dice que la retícula, al 5, se ve muy, muy atenuada. Muy, muy tenue. Y bueno, ya tenemos el 5. El 5 está bien, y más que sobras para un francotirador. Y luego ya, vamos aumentando, aumentando, ya luego es exagerado porque ya pasamos hasta el 30. Fijaros toda la ruleta numerada que tiene ahí, desde el 5 hasta el 30. Entonces, el 30 es una exageración, ya os digo, en el Isoff, en un rifle, por más bien preparado que lo tengamos, no deja de ser un objetivo que máximo vamos a llegar a 100, 100 y pocos metros. Y no necesitamos tantísimo. Pero, como he dicho en algunas ocasiones, en algún tipo de campos, en algún tipo de partidas, sobre todo tipo Milsim, con muchas hectáreas, con distancias muy exageradas, nos puede llegar a servir para tema observación. Y con un zoom de por 30, es exagerado. Además, por ejemplo, tengo cosas ahí delante, le estoy dando el zoom. Ahora mismo está al 16, y es que sigues viendo las cosas de una nitidez. Me parece esto en alta definición, ahí HD, y se ve espectacular. Y luego, a ver si lo puedo enseñar, no lo sé, pero también el aumento de la cruceta es una maravilla. Cruceta súper limpia, perfecta, no es de esas que tienen 40.000 cosas que molestan, cosa que a mí prefiero que sea lo más limpia posible. Sí que está numerada y demás, porque bueno, ya es una, como os decía, un visor que puede servir para la caza, pero se ve muy, muy bien. Tenemos todo lo que es la corrección de paralaje, tenemos el tema de las yardas, en esta rueda que tenemos aquí, y entonces mediante esta rueda, vamos a poder ahí, muchas veces las lleva aquí delante, esta la lleva justo aquí, y entonces aquí, a ver si consigo que lo veáis en un primer plano, tenemos aquí toda la numeración de las yardas. Entonces esto nos va a poder corregir a la distancia que nosotros vayamos a disparar la nitidez de lo que es el objetivo. Lo mismo que luego aquí, normalmente suele ser más menos uno, más menos dos, ¿vale? Tenemos aquí también la corrección de la lente, de las dioptrías, para luego poder corregir lo mismo. A nuestro ojo, la nitidez que vamos a necesitar para verlo lo más perfecto posible. Os digo que se ve espectacular. Yo el tema de, lo único, el único pero, que tiene seis aumentos lo que es la luminosidad de la cruceta, y a pleno día se ve muy poco. Y claro, de noche no sé hasta qué punto lo voy a utilizar, sinceramente. Pero, bueno, es un añadido. Nuevamente yo en visores no suelo utilizar casi nunca la luz, pero la gracia es que no te la hice indentera como muchas otras, sino que es solo de tacos de cita chiquitita del centro. Entonces, bueno, es resistente, está toda fabricada en este caso en aluminio, se le ve súper robusta, el tubo es de 34, es un tubo que es muy, muy grueso, y las alzas son realmente altas, lo cual se agradece porque para apuntar, si fuera muy a RAM, sería muy complicado. Así que, y luego comprar unas alzas de estas características en tiendas de iSoft, no creo que las encontréis, porque suelen ser hasta 30, y eso estamos hablando, que es 36. Entonces, ese tipo de ópticas es resistente a los golpes, resistente al polvo, es totalmente impermeable, se puede mojar, así que en este caso está muy bien. Y un detalle a tener en cuenta es que tienen garantía de por vida, o sea, que si falla por cualquier cosa, te la cambian por otra sin ningún tipo de problema, porque la garantía es para siempre, o sea, que eso te da una tranquilidad de un producto cuando están dando una garantía para siempre, es que saben, y ellos están seguros, de que realmente esto difícilmente va a fallar, porque es una garantía para siempre. Obviamente, siempre tiene la letra pequeña, si le pegas un porrazo, está ahí, ya se ve claramente que le has pegado un porrazo, está claro que garantía poca, pero si normalmente está estéticamente bien, y luego por lo que sea, si había algún problema con el tema del nitrógeno, la visibilidad, las torretas que no giran correctamente, cualquier cosa, pues garantía de por vida con el cacharro. Os voy a enseñar la caja, porque la caja realmente, como os decía, es muy bestia, tenemos aquí, bueno, diferentes historias, tenemos aquí las características más en detalle y más específicas del tipo de MOA, el tipo de ajuste, la elevación, los clics, ¿vale? Todo eso está todo aquí, para alguien que sea más experto, o como os decía, algún cazador, que quiera más en detalle, lo tenéis todo, lo que es el tema de la oscilación de la pupila, la oscilación del ojo, bueno, te va dando aquí diferentes características más detalladas. Tenemos un manual, tenemos el tema de la garantía, o no, esto sería un chequeo que se le ha pasado, fijaros todos los puntos de chequeo, de que se le ha hecho, pues, bueno, del tema ocular, del tema de la retícula, del tema de las torretas que se muevan, bueno, hay diferentes aquí ajustes de MOA, todo eso, panelaje, todos los ajustes están en esta ficha, conforme alguien ha cogido esta una a una y lo ha estado probando. Luego nos viene esta gamusita para limpiarla. Aquí, en esta caja tan chula, venían las alzas con la llave y luego vienen dos tornillos extra, por si acaso se te perdiese, detalle, a veces sobrepasar, y luego, bueno, aquí lo que serían luego las instrucciones. Y fijaros en la caja que viene con su espuma y, bueno, para la humedad, ¿vale? Y aquí viene todo ubicado perfectamente, todo bien apañado, esto venía tal que así, aquí, fijaros, y esto viene aquí, bueno, una maravilla como viene, y luego, pues, alguna llavecita más, y esta sería donde viene la caja, ¿vale? Que es una cacho de caja también para el visor. Así que nada, sé que es un visor que probablemente no es para todos públicos, pero para alguien que busque algo de características similares y lo que era, tanto para iSoft como para Arma Real, pues, la verdad es que es una auténtica pasada. De todas formas, os dejaré el enlace, la descripción, directamente a lo que viene siendo su página web, porque no todos los visores son tan bestias ni tan top. Hay short dodge, hay red dodge, y luego hay visores más sencillitos, mucho más baratos, 70, 80 euros, más caros, que intentaré ir trayendo. Hay un short dodge que me ha encantado y que voy a intentar traerlo y que seguramente se quede montado en este rifle de Nobridge, porque tengo que decir que, bueno, no necesito tantos aumentos, 30 es exagerado, pero coger a lo mejor un 1.15, un 1.10 para este tipo de visores y que, bueno, se ajuste más a mis necesidades para el ámbito de la iSoft. Así que nada, pues, os dejo el enlace, le podéis echar un vistazo, porque hay visores guapísimos y muy tops. Así que nada, pues, espero que os haya gustado este pedazo de visor de esta marca, Discovery Up, y si es así, pues, es que le deis al like, que os suscribáis para seguir creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!